El más reciente personaje de Natalia París en el cine será una hipopótamo. Digo el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El exfiscal encargado Guillermo Mendoza Diago, que esperaba su nombramiento como embajador, fue incluido en la lista de candidatos a con jueces de la Corte Suprema. Pero a los magistrados les pareció mejor sacarlo, para evitar los posibles conflictos de intereses que aparecerían, dado el hecho de que en la actualidad comparte oficina con el expresidente de la Corte, Carlos Isaac Nader, que defiende a los empresarios del llamado Grupo Nule. El destituido alcalde de Soacha, Ernesto Martínez, no ha dejado de estar involucrado en las actividades de la administración municipal. En la casa que le dieron por cárcel, ha adecuado este salón de reuniones al que asisten no solo los miembros del gabinete, sino también los electores y hasta el alcalde Iván Moreno, a quien el gobierno nombró para asumir sus funciones. La exdirectora de Fuentes Humanas del DAS, Marta Leal, se cansó de pagarle a sus abogados que, luego de arruinarla, no lograron conseguirle un acuerdo satisfactorio con la Fiscalía. Ella, ahora representada por un abogado de oficio, está pensando en renunciar al principio de oportunidad, porque tiene la sensación de que ha hablado mucho y ha obtenido muy poco. Estos son los baños del ala norte del edificio nuevo del Congreso, y estos, los del ala sur. Completaron una semana sin agua y varios están sellados por razones sanitarias. Según el Senado, solucionar el asunto de responsabilidad de la Cámara. El ala norte corresponde al Senado, el ala sur corresponde a Cámara. Y según la Cámara, responsabilidad del Senado. El próximo viernes, en el Festival de Cartagena, se verá la ópera prima de Antonio Caballero en el cine animado. El humorista le metió la mano a los libretos de la película de Antonio von Hilderman, Pablo Sipurs, que es un documental sobre Pablo Escobar desde el punto de vista de su hermana, su fotógrafo, su sicario... El primer día matamos a 17. ...y sus hipopótamos, padre e hija. La hipopótama de la historia, nacida después de la muerte de Escobar, será la encargada de hacer las preguntas con la dulce voz de Natalia París. ¿Qué? Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.